Candidato, en principio quisiéramos conocer, de obtener una candidatura para las parlamentarias y salir, resultar victorioso en esos comicios previstos para finales de este año, ¿cuál va a ser su principal propuesta para la entidad caraboveña? Yo creo que lo que quiere el pueblo venezolano es que se dejen las divisiones y comencemos a estar unidos todos los venezolanos. Si quieres disfrutar de nuestra cobertura en vivo, suscríbete y baja la aplicación. Vivo Play, realmente te conecta.